Hace unos meses me conocí por fe Sus ojos, sus sonrisas tienen un no sé qué En pocas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos, me cantan y estoy convencido Es poco el tiempo y todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latinos Y aunque nunca te he besado Y aunque nunca te he tocado Te amo tanto que pareces Fuiste mía tantas veces Y aunque no los conocé Y aunque esto parezca el cuento Que quiero estar contigo Y algún día estaré sintiendo tus latinos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Amenta mis latinos Y aunque nunca te he besado Y aunque nunca te he besado Comenta mis latinos Y aunque nunca te he besado 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 Y aunque nunca te he besado